¿Qué es la responsabilidad que implica en cada uno de nuestros cargos? Sabemos de la responsabilidad que implica en cada uno de nuestros cargos estar presentes tanto en el simulacro del escrutinio como obviamente en la jornada que se va a llevar a cabo a partir del domingo próximo. Me ha parecido muy buena la logística, la parte del sistema también estoy sorprendido porque cuenta con una gran capacidad de base de datos para recibir la información y corroborar que la información que están digitando sea la correcta para luego poder guardarla, entonces me ha parecido que yo da mucha transparencia y mucha credibilidad al proceso. Importantísimo el tema de las pancartas donde cada quien puede observar lo que se está haciendo de manera que en temas de transparencia pues sí se ve cubierto con ese elemento donde los testigos van a poder ver en directo lo que cada uno de nosotros estamos haciendo dentro del programa. En general ha sido expedito y ha sido eficiente el programa y toda la organización. Somos la Registraduría del Siglo XXI Garantes de la Democracia En general ha sido Batteria Génesis Am foil Y Namar